Hola a todos y de nuevo les doy la bienvenida a mi canal Estado del Arte. En la academia normalmente nos enseñan historias, técnicas, teorías, pero en muy pocos lugares no les interesa o simplemente se les pasa por alto enseñar cosas que están muy vinculadas al arte, pero que van más allá de una materia como la pintura, la escultura o las historias. Y me refiero a estos temas que son los montajes, la manipulación de obras, las fichas técnicas, la iluminación y demás. Por eso en este video quiero presentarte 5 tips para el montaje de tu pieza de arte. Para este video me basé en un documento del Museo Nacional de Colombia en el que explica muy bien cómo es el montaje de arte, la iluminación, la manipulación de obras y demás. Así que si lo quieren ver voy a dejar el link acá en la descripción. Pero en este video también quiero recalcar que no todas las piezas de arte tienen que tener el mismo montaje. En muchas obras el montaje es una parte fundamental para la lectura que se quiere dar con la pieza de arte. Un ejemplo, en el caso del artista Gordon Mataclar, quien hace sus instalaciones en lugares determinados, rompiendo muros, haciendo grietas gigantes, fracturando las edificaciones, pues como tal ese montaje va muy ligado a lo que necesita su instalación o lo que quiere transmitir con sus piezas de arte. Es decir, en este caso el artista toma el montaje también como un lenguaje para transmitir su idea. Bueno, ahora sí vamos con los tips. En el tip número uno está la escala. Las piezas de arte que van en pared, ya sean cuadros o algún elemento que va puesto en muro o que va incrustado en esta, pues deben tener en cuenta la visión humana o el rango de visión humana. Es decir, que las personas no tengan que mirar ni muy abajo ni muy arriba. Pero ojo, en caso de que tu obra sí necesite que se mire al piso o que esté a una altura mayor de la visión humana, pues puedes hacerlo con toda claridad porque ya sabes que tu pieza de arte pues necesita ese montaje. En caso de que no sea así, tenemos que siempre tener en cuenta la línea de horizonte y con esta determinar la altura en la que se pondrá la pieza. En el caso de una persona promedio en Colombia, se ha determinado que la altura para poner las piezas sería de 1.50. Ya teniendo esta línea en la pared y este punto medido, podemos poner nuestro cuadro. En conclusión, la obra debe casi que ubicarse a la misma altura de nuestros ojos. Tip número 2. Disposición en el espacio. Esto va para aquellos que van a montar más de una pieza de arte y no tienen mucha claridad a qué distancia o si las tengo que poner todas hacia arriba o hacia abajo o hacia el centro. Y en este tip te lo vamos a contar. De nuevo volvemos a las piezas que van instaladas en pared. Estas piezas pueden ir justificadas al centro. Cuando están justificadas al centro, se debe tener ya clara la línea de horizonte y las piezas pueden ir 10 centímetros por encima o por debajo de la línea. Esta es la forma que más se usa cuando se encuentra un muro limpio, sin distracciones y listo para montar las piezas. En caso que tengas una pared con algún elemento arquitectónico que sea muy llamativo, ya sea una cenefa, un enchufe, un interruptor, un switch, puedes justificar tus piezas por lo bajo sin perder la línea de horizonte. Ojo, recuerda que esta línea de horizonte es la que marca el centro del cuadro. Por último encontramos el justificado por lo alto, el cual funciona muy bien cuando nos encontramos en espacios con techos muy bajos. Al ubicarlas o a justificar todas las piezas por lo alto es para que el techo se vea como de mayor altura, pero la verdad no vemos mucho este tipo de montaje. En el tip número 3 vamos a hablar de los soportes para tu montaje. De nuevo seguimos con el montaje en pared. En este caso hay varios sistemas que se usan para montar las piezas. Esto depende del peso y las dimensiones de tu obra. En algunos lugares es prohibido perforar paredes y tenemos que acudir a otros sistemas. Podemos hacer uso de los rieles o de las suspensiones. En el caso de que vayas a usar el riel, este tiene que ser del mismo color del muro. Y debe ir puesto en el techo. Y bueno, ustedes se preguntan, ¿está el riel? ¿está la obra? ¿y cómo hacemos como para conectar estas dos? En el caso de que tengamos un cuadro se le pueden poner unas armellas al marco y de ahí se puede sujetar con nylon o con hilo de terlenca o con guaya y este sujetarlo luego al riel. Y en el caso de que se pueda perforar la pared podemos hacer uso de chazos con tornillos ajustables, pero en esto tenemos que ser conscientes de las dimensiones y el peso de tu cuadro. No es lo mismo poner un cuadro que necesita solamente un soporte, va a poner uno que pesa muchísimo o que el marco es demasiado grande y necesita dos soportes o unos chazos que sean más agarrables y soporten más peso. Y en el caso de que tengamos obras muy pequeñas o que el artista no las quiere exponer con marco, pues podemos hacer uso de cintas, de pequeños ganchos, de pequeños hilos también suspendidos al techo o hacer uso de materiales más delicados porque la obra así lo requiere. Y en este tip número 4 vamos a hablar del montaje tridimensional. En este tipo de montajes encontramos las vitrinas y los pedestales o bases. Estas bases las usamos cuando tenemos objetos o esculturas un poco pequeñas y la distribución de estas bases debe ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque no queremos que los transeúntes se estrellen con ellas o que estas obstaculicen el paso y lo más importante no queremos que ninguna obra de arte pues sufra algún accidente o se caiga o alguien sin intención la pueda botar. Y en la mayoría de los casos las bases se hacen de acuerdo a la altura y el tamaño de la pieza. Y en este caso de montar las bases no podemos perder tampoco la línea de horizonte así que tiene que ser igual a la altura de los ojos de la visión humana. Y las vitrinas son usadas en piezas que necesitan ser más conservadas y que necesitan de mayor cuidado. Como tal la función de las vitrinas es proteger el objeto, permitir visibilidad y acercamiento y dar una buena apariencia para así llamar más la atención del espectador. Y este es el último tip y es el tip número 5 y es el de la coherencia. Todo lo que acabé de hablar son algunos parámetros que se han usado en muchos museos o que se vienen usando para el montaje de piezas por mucho tiempo, pero quiero que se graben un poco más esta parte. Tu montaje puede ser parte de tu obra y también puede ser un elemento contundente en la lectura de esta. En el caso de las instalaciones, el espacio y la disposición o distribución de este hace que el espectador sea más capturado o se busca llamar más la atención de este. Y por eso los artistas piensan mucho cómo el espacio es un elemento que puede generar diferentes sensaciones o experiencias en el público que visita los museos o cualquier montaje de arte. Y en este caso voy a mostrar algunos ejemplos de artistas que necesitan que su montaje dialogue muchísimo con la obra para transmitir las ideas y las reflexiones que ellos tienen. Está el caso de Gordon Mataclar, que ya lo habíamos visto anteriormente. Está el de Ernesto Neto, el de Richard Serra, el de Graciela Sacco. Y todo esto lo que hacen es que las obras dialoguen todo el tiempo con el espacio y que casi que se cree un ambiente para la espectadora. Así que no todos los montajes tienen que ser los mismos. Tienes que ser muy consciente de qué necesitas o qué está pidiendo tu obra, por así decirlo, en el tema del montaje, ya que eso también va a ayudar las ideas o las experiencias que quieres dar a conocer al público. Y bueno, para ir cerrando me gustaría saber qué otros temas les interesa saber, ya sea, no sé, iluminación o cómo poner tu ficha técnica o qué marco le queda mejor a tu pieza de arte. Y por acá les voy a dejar el video de cómo hacer un portafolio de artista, que es también muy ligado a estos temas. Y por favor no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima.